Los eventos más importantes últimamente a nivel mundial se han hecho en Riviera Nayarit, Puerto Vallarta. Compartimos el mismo aeropuerto, las mismas carreteras, muchas veces los mismos hoteles, el mismo turismo. Por eso la unidad que el día de hoy ofrecemos entre los gobiernos de Jalisco, el gobierno de Nayarit, le da la certidumbre a todos los empresarios, ya que nuestra secretaria de turismo, nuestra amiga Claudia Ruiz Maciel, le impulse más a tener esa gran inversión y esa gran visión de poder promocionar a unos desarrollos que no lo digo yo. Lo dicen los empresarios. De respaldar a Jalisco y a Nayarit y de respaldar a uno de los principales destinos que tenemos en México, Vallarta-Nayarit. Y de hacerlo en coordinación y trabajando juntos. Seguimos comprometidos con hacer que nuestros destinos y con hacer que Vallarta-Nayarit sea cada vez más competitivo. Vamos a seguir trabajando por tener mayor conectividad aérea. Para este año se han logrado concretar más vuelos directos de Estados Unidos, pero vamos a seguir trabajando para lograr tener mayor conectividad con Europa y con algunos otros destinos en otros países que nos interesan particularmente en Latinoamérica. Vamos a seguir trabajando en que tengamos mejor conectividad carretera. La conclusión de la carretera federal 200 y de la autopista de Cala, Vallada y Banderas, son solo dos ejemplos de cómo desde el gobierno de la República estamos comprometidos con mejorar la conectividad de esta región, de estos dos estados y de este destino. Hoy en el mundo se focaliza para poder potenciar las virtudes de cada uno de los municipios, de cada una de las regiones. Hoy se habla más de metrópolis o megalópolis o los grandes retos. Es como nos integramos con políticas integrales de visión de largo plazo, pero con acciones concretas de corto y mediano plazo. Y es lo que estamos viendo aquí el día de hoy. Por eso quiero reconocer el gran apoyo y la decisión de nuestro presidente Enrique Peña Nieto de cómo impulsar lo que ya tenemos, cómo focalice el esfuerzo en políticas, en acciones concretas y sobre todo en una agenda que vienen muchas acciones para Puerto Vallarta y Libera Nayarit, que van a detonar en desarrollo.